En la sesión preparatoria del Senado para la elección de mesa directiva, el senador de la Nación Ramón Retamoso fue electo como vicepresidente primero de la Cámara Alta, cargo que asumirá a partir del 1 de julio del corriente para el periodo legislativo 2024-2025. Quiero mocionar como vicepresidente primero de la Honorable Cámara de Senadores al senador de la Nación Ramón Catalino Retamoso Delgado. Prometo trabajar con el presidente electo, el colega Bachi Núñez y con todos los colegas, señores senadores, desde donde me corresponde acompañar y trabajar. Prometo honrar el cargo, como siempre lo he hecho, en los cargos que me tocó ocupar. 28 por la aprobación, por la elección del senador Ramón Retamoso para la vicepresidencia primera, dos abstenciones, 15 ausentes, queda electo como vicepresidente primero de la Honorable Cámara de Senadores por el periodo comprendido del 1 de julio del 2024 al 30 de junio del 2025 al senador Ramón Catalino Retamoso Delgado. ¡Gracias!